Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a un nuevo video especial. Estamos nuevamente con un amigo de la casa, Nico de Azeta Games. Bienvenido. Vamos a esos aplausos ahí de fondo. Nico, querido, ¿cómo andás? Hola, Wilson. Saludos a todos los chicos del canal y, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo video que vamos a estar junto, Wilson. Exactamente. Bueno, gracias por estar como siempre. Gustó mucho la primera parte que en mi canal hicimos en su momento, un juego de preguntas y respuestas del fútbol argentino. Bueno, está la revancha de esta primera parte que hicimos en mi canal, en el canal de los chicos. También tienen ahí las redes sociales y demás para que se suscriban y para que lo sigan, que suban contenido todos los días, variados. Así que realmente muy, pero muy bueno. Y también hicimos un video especial en su momento para el canal de ellos. Así que si no lo vieron, también lo pueden ir a buscar en su lista y ahí disfrutan un montón de estos especiales que hacemos. Hoy tenemos algo distinto que traemos por primera vez, que es un challenge que se llama ¿Qué equipo es? Es muy simple. Paso a explicar brevemente, Nico, ¿te parece bien? Dale, perfecto, perfecto. Es así, nosotros ponemos, cada uno preparó cinco fotos de equipos del mundo con la bandera en lugar del nombre de los jugadores. Entonces nosotros tenemos que adivinar en base a la bandera y en qué posición está en la cancha, qué equipo o de qué equipo, mejor dicho, estamos hablando. Nico preparó su cinco, yo preparé mi cinco. Algunas son un poquito quizás más fáciles, otras un poquito más difíciles. Vamos a hacer cuatro y cuatro y a lo sumo, si el tiempo nos queda, por ahí hacemos un bonus track. Pero vamos a empezar con cuatro cada uno. ¿Te parece bien? Perfecto, Wilson, dale. Me parece muy bien. Obviamente ustedes pueden ir respondiendo en los comentarios, además de ir dejando un me gusta. ¿Qué equipo acertaron y qué equipo no acertaron? Y a ver quién cree que puede llegar a ganar este desafío. Porque Nico anda con muchas ganas de ahí, de meter un batacazo. Podemos decir, Nico, ¿no? Sí, sí. A ver, en este juego... Capaz que ganaste en tu video. Capaz que ganaste en tu video, no se sabe. Puede ser, puede ser. En este juego mucha confianza no me tengo, pero vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Hay que meter una fichita de fe. En tres, dos, uno, foto en el aire. Ahí está, foto en la pantalla. Tenés que decirme, te voy a dejar hacer dos preguntas. Dos preguntas. Bien, sin repetir y sin soplar. Exactamente. Si tenés alguna duda, si querés tirarlo de una, bienvenido sea. Si no tenés dos chances para preguntar. Perfecto, bien, bien, bien. Bueno, vamos a ir pensando. A ver, quiero descartar, porque tengo una duda. A ver, ¿este equipo es de la liga francesa? No. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, entonces me quedo con la otra opción. ¿Este equipo es de la liga española? Correcto. Bien, bueno, me la juego, creo, sacándolo por los delanteros, creo que es Barcelona. Correcto, muy bien, Nico. Acertaste la primera. Te digo, ¿sabés por qué tenía mi duda? Porque el París, yo tenía Cavani, por ahí Di María y digo Neymar. Entonces, ¿viste? Vi la banderita ahí y yo digo, ¿ese era el París? Pero bueno, después mirando los otros jugadores más o menos, faltaban algunos, faltaba un italiano ahí. Digo, no, no, el PSG me parece que no era. Está bien, claro, ahí está Vidal en el medio. Claro, otro Vidal. Está bien, está bien. Terceg en el arco, está bien, perfecto. Estuvo bueno. Bueno, bien, bien. Uno se lo va ganando. Vamos con la foto ahora en 3, 2, 1. Foto en el aire. Ahí la tenemos. ¡Apa, la, la! ¡Ah, qué variadas las banderitas, eh! ¡Qué lindos los colores! Me la rebusqué un poquito. Sí, te la rebuscaste, pero tengo duda de uno, en realidad no sé si va a ayudar lo que voy a preguntar porque, pero creo que la liga la tengo. ¿Es liga italiana? ¿Es liga italiana? Bien, bien. Está bien, entonces. Es una pregunta más. Ah, no aclaramos que podemos hacer dos preguntas. Sí, dos preguntas cada uno máximo, perfecto. Cada uno como, claro, para rumbearnos. Creo que la saco por la delantera. Está bien. Igual te digo porque son confusas los redondelitos. Para mí, está bien, no importa. No, vale, vale. Cualquier cosa de eso te digo. Para mí es el Inter de Milán y lo saco por Icardi y Perisic porque el de la derecha no tengo idea quién es. Sí, muy bien. Acertó, Wilson. Vamos, vamos todavía. Ahí está. Mira, te digo, la bandera de Eslovaquia tenemos abajo. Claro, Jandanovic. Claro, tenemos la de Croacia. Holanda. Eslovaquia. No, la de abajo era Eslovenia. Eslovenia. Bueno, ahí me confundo. Después era Eslovaquia, que está Skriniar. Bien. Y el gané a Samoa. Estamos uno a uno, ¿sí? Estamos uno a uno. Hasta ahora bastante bien. Vamos con la segunda para vos de las cuatro que tenemos, ¿sí? Ponemos la foto en el aire para que adivines el equipo. Y los chicos también que están mirando el video. En tres, dos, uno. Ahora, ahí va. Ya, perfecto. A ver, ¿qué equipo es? Me toca a mí, ¿no? Me toca a mí. A ver, vamos a pensar, vamos a pensar. A ver, bien, 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 bien. Tengo alguna duda. A ver, dale. Vamos a pensarla. ¿Tu equipo es de la Serie A italiana? Correcto. Bien, bien. Creo que lo tengo. Y creo que lo tengo mucho por el nuevo argentino. Y por el extremo turco. Bueno, creo que me lo voy a jugar. Bueno. Si estoy en lo correcto, es el Milan. Me la juego por Higuaín y por el turco Kalanoglu. ¿Estás seguro? A ver si estoy en lo correcto. ¿Estás seguro? Y te subo uno más. Y te subo al suizo Rodríguez de la terapora izquierda. Los únicos tres que sé. Ya está, es demasiado eso. Respuesta correcta, mi amigo. Respuesta correcta, bien. Vos pusiste el Eter y yo el Milan. Bien, me gustó. Mirá, te doy un par de nombres más. Tenés a... El arquero Donnarumma. El arquero Donnarumma. Zapata de Central, el colombiano. Ah, Zapata. No me acordaba, el colombiano. Y en el medio, el francés es Bacayoco. Bueno, vamos con la foto para Wilson. Dale. En el aire, en tres, dos, uno. Ahora. Ahí tenemos la foto, Wilson. Bien. Ah, acá me... Bueno, hay que decir que este... A ver, parece complicado, pero si te ponés a pensar no es tan complicado. Ya lo saqué. Ya lo saqué. Ah, mirá. Sí, 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 sí. Viste, viste, viste. Sí, sí, le vamos a poner, le ponemos un poquito de emoción. Igual ahí en el medio, ahí en el medio tengo un par de nombres. Podés hacer dos preguntas, ¿eh? Podés hacer dos preguntas, no hay problema. Tengo ahí en el medio. Preguntas de lo que quieras. No, 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 quiero saber la liga. Si me decís la liga, yo me la juego. ¿Es liga alemana? Liga alemana, exactamente. Bien, bien. Entonces, me la voy a jugar y voy a decirte el Borussia Dortmund. Perfecto. ¿Era Borussia? Muy bien, muy bien. El Borussia Dortmund, sí, sí. Lo saqué por Guerreiro, puede ser, y Paco Alcácer. Sí, está Paco Alcácer y, bueno, ahí está Royce y Gotze. Que te iba a poner una trampita porque yo miré el último equipo y no había jugado Gotze, había jugado otro que no me acuerdo quién era, y te iba a poner una trampita, pero dije, no, lo vamos a llevar ahí. Me vas a complicar. No, te iba a complicar mucho. Bien. Así que ahí estaba. Vamos con la tercera, Nico. Tercera foto para vos. Se complica un poquito. No la estoy viendo, ¿eh? No sé si tanto. No la veo todavía. Pero se va complicando. Dale. Vamos con la tercera foto para Nico. Dale. De AZ Games en 3, 2, 1. Ya. En pantalla. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. Qué lindo, qué lindo. Uy, ¿para dónde salgo ahora? Uy, un argentino. A ver, un argentino. Tengo que pensar acá, tengo que pensar. Bueno, tenés dos preguntas para hacer, así que no tengo en puro yo. Tengo dos preguntas para hacer. Correcto. Déjame pensar. Sí. A ver, a ver. ¿Este equipo es de la Premier League? Sí. Bien. Es de la Premier. Bien, 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 bien. Y... Bien. A ver, déjame pensar una más. Uy. Estoy en duda, pero creo que estoy rumbeado. El jugador argentino. A ver, si estoy rumbeado. Puedes preguntar quién es, si querés. Yo te digo sí o no, como vos quieras. Sí, no, no, pero jugó en River. ¿Es de la Premier League? Sí. Bien. Entonces, creo que estoy ahí y creo que también la saco por el coreano. Creo que es el Tottenham. Ay, sí, era ahí. El coreano te ayuda. El coreano te ayuda. El coreano, mira, me ayudó el coreano porque si ahí pone otra bandera, difícil salir. Pero el coreano son es indiscutido jugador del Tottenham. Exactamente. Exactamente, el argentino es la mela, para el que no sabe. La mela, está bien. Es la mela, es el Tottenham, Harry Kane, Dele Alli, los dos ingleses que están ahí en el ataque. Después, bueno, en el fondo está Davinson Sánchez, Lloris, el campeón del mundo, el arquero. Como para tirar algunos nombres. Exactamente. El de Dinamarca. Así que bastante bien. Bastante bien. Bueno, 3 a 2, venís inpectónico, venís intratable hoy. Estamos ahí, estamos ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Wilson, tu turno. Sí, yes. Vamos a ir al aire en 3, 2, 1. Abra, Wilson. Ahí está, abro la foto. Siguiente imagen. Dale. Muchas banderitas. Uy, me... Yo te tengo fe. Uy, otra vez muchas banderas. No me gusta. Te tengo fe, te tengo fe. Te tengo fe, Wilson. No me gusta. A ver, vamos a pensar arriba. Viste, es como que arriba te ayuda todo. Sí, arriba te ayuda todo, eso es verdad. ¿Es Liga Santander? No es Liga Santander. O sea, Liga de España, va. No, no, no. No es Liga de España. Ah, no es Liga de España. No, no. No, yo estaba con... Ah, no, no, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Cómo dudé? ¿Cómo voy a dudar? Del Chelsea de Inglaterra, ¿no? Exactamente, el Chelsea de Inglaterra. Ahí está, muy bien, muy bien. Sí, muy bien, muy bien, claro. Ahí estaba Giroud, Hazard y William. Exactamente. Me confundí con Modric. Ahí en el medio me aguantaté con Modric. Está bien, está bien. No sé por qué. Y vi Carvajal en el lateral. Y viste así cuando mirás algunas partes. Es complicado el juego, ¿eh? Porque algunos miran y dicen, eh, tal. Sí, sí, sí. Cuando están cómodos mirando el video, sí. Pero cuando vos estás ahí con los nervios de responder. Claro, que tenés que pensar y todo, claro. Exactamente. Bueno, está ahí. Yo, no sé a vos, a mí me pasa que no miro las once banderas. Por ahí miro dos, tres. Entonces digo, Carvajal, Modric. Claro, y si tenés alguna duda, mirá los defensores. Pero sí, sí, es así. Se complica, ¿eh? Se complica bastante. Exactamente. Y está, bueno, Kepa, Filicueta, Rudiger. Después David Luiz. Bueno, vamos al último. Dale. Vamos al último. Último para vos también. Espero que estés preparado. Espero que estés ready. Bueno, esta vamos a decir que yo la compliqué. Y creo que Wilson también. Así que no sé si trataremos. Yo la recontra compliqué. La tuya no la descargué todavía. Yo te la recontra compliqué. Ya veo muchas banderas, no me gustan. Bueno, bueno. Agrandá la foto y la ponemos en pantalla para que la gente la vea. Estamos. ¿Vos estás ready? Estoy ready. Dos preguntas. Última foto, Nico. Tres a tres para desempatar, ¿eh? Tres. Bien. Dos. Uno. Foto en el aire. Apa, apa, apa. Bueno, a ver. Tenemos. Creo que... Uf. Que te compliqué. Pero bueno, una heavy tenía que haber. Bueno, no, ni hablar, ni hablar. Tenemos dos mexicanos. Uno de República del Congo. No sé dónde será esa bandera. No sé qué bandera es, sinceramente. Poné, no tengo ni idea. No, no sé qué bandera es. Y a ver, dos mexicanos. Dos mexicanos, dos españoles, brasileños. Bien. ¿Este equipo es de la Liga de Portugal? Sí. Bien. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a seguir pensando. Piense tranquilo. Este equipo... Última pregunta, me la juego. Bueno. ¿Tiene camiseta de color azul? ¿Puedo decir toda azul o una parte? Sí, digamos... Tiene azul en su camiseta. Sí. Bueno, sinceramente no estoy seguro, no la sé. Porque no sé bien los jugadores que tiene. Pero me la juego, ¿eh? Esto es un tiro al pichón también. No lo sé. Porque de la Liga de Portugal mucho no sé, sinceramente. No pasa nada. Pero me la juego. No creo, no sé si estoy seguro. Pero este equipo es... ¿El Porto? ¿Estás seguro? No, no estoy seguro porque no sé ni los jugadores que tiene el Porto en este momento. Así que no la sé. No, está bien. Yo te digo porque es la pregunta por ahí que puede definir el juego. Ay, sí, sí. Y... Como vos quieras. Yo no tengo problema igual, ¿eh? No, no. Es que no la sé. Me la juego por el Porto. No la sé, sinceramente. Nico, querido, estimados suscriptores, tengo que decir que la respuesta es correcta. No, no, terrible. Respuesta correcta, Nico. Terrible, tiro al pichón. Te compliqué. Te desenvolviste muy bien. Hasta acertaste la bandera del Congo. Mirá lo que te digo. Hasta aceptaste que era la bandera del Congo. Mirá vos. Sí, es bandera del Congo. Sí, es en Bemba el hombre del Congo. Los mexicanos son Herrera y el Tecatito Corona. Como para nombrarte algunos. Los tengo los dos en la selección de México, pero no sabía que estaban en el Porto. Bueno, bien, bien. Bien, Pepe es el portugués, el central, que ahora juega en el Porto. Así que está bastante actualizada la formación. Podemos decir como para nombrarte algunos jugadores. Así que muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Estuvo bueno, Wilson. Bueno. Bien. Wilson. Me tiraste la presión. Sí, te tiré toda la presión y acaba de llegar la foto que va a definir este juego. Así que, Wilson, en tres, dos, uno. Comenzamos, Wilson. Suerte. Vamos para vos, Wilson. Uy, pará, 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 pará. Pará porque es un 3-5-2, ya no me gusta. Sí, y pará que te la complico un poquito. Porque saqué un jugador y puse otro y capaz que ese te podía dar una ayudita. Ah, 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 ah. Así que... Viene con trampa. Viene con trampita. Viene con trampita. Veo, pará, veo, ruso y portugués arriba. Sí. Estoy pensando qué delantero puede ser. Ajá. Veo un... Ah, qué complicado. En esta te compliqué. Vamos a decir que... Muy complicado. Es complicado. Muy complicado. Es complicado. Muy complicado. Banda alemán... Te juro que estoy... Pará, eh. Dale, tranqui, tranqui. Puedes pensar, puedes pensar. Los franceses hay dos, franceses hay dos. Sí, los franceses. Después son todos de otros países. No pasa nada, podés pensarlo. ¿El arquero de dónde es? Porque no lo veo, honestamente. El arquero es suizo. Suizo. Suizo el arquero. Mirá, mirá, si querés... Burkis ya estaba, pará. Después te tiro una pinta. Después te tiro una pinta después. No, no, no. Pará, 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 pará. Porque Burkis ya estaba como arquero suizo. Y arriba ese ruso, ¿quién es? Es un ruso que jugó el Mundial. A ver, a ver, a ver, a ver. Te pregunto... Primera pregunta. A ver. Creo... No, no, no creo nada. No creo nada. Primera pregunta. Decime. Es Liga... Pará, que no quiero meter la pata. Porque quiero cuidar mis dos preguntas. Dale, dale. Quiero cuidar. Me dijiste que el arquero era suizo. Sí, el arquero era suizo. Después abajo tenés un polaco, un brasileño, un francés. Y no es Burkis, y no es Burkis el arquero. No es Burkis. Porque el arquero es suizo. ¿Es Liga... ¿Rusa? No, no, no es Liga Rusa. Más para acá. Qué complicado, te juro que no puedo más. Más para acá. Más para acá. A ver, hay dos franceses. Más europeos, exactamente. A ver, a ver. Es Liga Francesa, es la última que tengo. No sé si es decirte, preguntarte si es francesa o española. Es Liga Francesa, Wilson. Vamos, Wilson. Es Liga Francesa. Es Liga Francesa. Es Liga Francesa. Mirá, te voy a ser honesto. Sí. Estoy totalmente perdido. Me ayudaste con decirme que es Liga Francesa, Francesa, porque honestamente te digo, tenía dudas si el no era Andrés Silva. Si el no era Andrés Silva que juega en el Sevilla. ¿Te tira una pista? Esperá, esperá. Esperá, dejápela resolver. Si no, te ayudás. Dale, dale, dale. Me la voy a jugar por un jugador solo que sé, que es uno de los defensores. Bien. Mucho no lo saco, pero me la voy a jugar con que es por el polaco, ese defensor polanco, que es el mónaco. ¿Estás seguro? No, pero es el único defensor polaco que tengo, porque el arquero sueso me mataste. Si el arquero Burki, no me acuerdo otro arquero sueso. ¿Quién es? ¿Viste? Está bien, está bien. No sé quién es. Andrés Silva. No es arriba. Hay dos franceses, ahí me la juego. No sé. Te tiro por el polaco Glick, te tiro el mónaco. Pero capaz que es otro. Bueno, Wilson, tengo el orgullo y el agrado de decir que esta vez, lamentablemente para vos, lamentablemente, no, Wilson, respuesta correcta es el mónaco. Ay, me volvió el alma al cuerpo, vamos todavía. Qué grande. Era el mónaco. Terrible. ¿Cómo me la complicaste? Terrible. ¿Cómo me la complicaste? Terrible cómo la sacaste. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo me la complicaste? Claro, pasa que... ¿Quiénes son los otros? Porque no me conoce nadie. ¿Quiénes son? El ruso es Golovin, que está jugando delantero ahora. Alexander Golovin. Mirá vos, mirá vos. Y en realidad juega Falcao en ese puesto, colombiano. Ah, si me lo metías capaz lo sacaba. Claro, el último partido no jugó. Entonces lo miré y estaba jugando Alexander Golovin y Ronnie López, portugués. Mirá vos. Después en el medio, bueno, abajo tenemos a Naldo, que me tocó adivinarlo hace poquito. Naldo. El amigo Naldo, sí. El amigo Naldo. Y el francés, bueno, es un pibito, Mukin Yashi, es imposible adivinarlo, 17 años, que es titular ahora. Después en el medio tenemos Belga, Tielemans. Ah, Tielemans me suena. El marroquí Benazer. Y el español Cés Fábregas, el español. Ah, ¿por qué ahora Fábregas juega ahí? Ah, mirá qué bárbaro, yo no tenía Fábregas ahí. Claro, yo tampoco. ¿Quién es el español? Bien, estuviste muy bien. Te juro, a vos y a la gente, te juro que lo saqué por el polaco. Me la jugué. No, terrible, terrible. Cuando me dijiste arquero suizo. Bueno, y el nombre del polaco, ya te digo, que lo tengo acá. Glick. Era Glick, exactamente, sí. Ahí está. Y el arquero, Diego Benaglio, el arquero. Te juro que lo saqué por él solo. Bueno. Terrible, terrible. Empate, Nico. ¿Querés última para desempatar? Otra vez empate. ¿Querés última? Una locura. Empate, sí. Tenemos una más para desempatar, si vos querés. Bueno, dale. Foto en el aire, foto en la pantalla. En 3, 2, 1, ahora. Ahora. Ok. Abrimos la foto. Upa, la, la. Upa, la, 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 la. Bueno. Uy. Uy, 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 uy. A ver, a ver. Déjame pensar. Dale. Bien. Dos italianos. Brasileño, portugués. Brasileño, portugués. Francés. Chan, 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 chan. Creo que estoy rumbeado, pero tengo alguna duda. Creo, eh. Bueno, pregunte. Creo que estoy rumbeado, pero tengo alguna duda. Pregunte. ¿Este equipo es de la Serie A? Sí. Es de la Serie A. Es Serie A. Perfecto. Ya lo tengo. ¿Sabés por qué lo saqué? Lo saqué por los tres de arriba, que creo que estoy en lo correcto. A ver. A ver. Creo que los tres de arriba son Diwala, Ronaldo y Douglas Costa. ¿Estás seguro? No estoy seguro. En el medio tenemos al uruguayo Betancourt. El francés, que en este caso es... Uh, pará. ¿Quién es el francés ahora? Se me fue el francés. Chan, chan. Bueno, el bosnio Pjanic, el arquero, el polaco... Ah, pará, que ahora me entra en la duda. Ajá. Igual no dijiste qué equipo es todavía. No, no. Pero bueno, creo que por mayoría de jugadores me la juego. Creo que es la Juventus. Respuesta correcta, amigo. La Juventus. Sí, señor. El arquero Cesni. Cesni. Ah, porque ya tenía esa duda. Sí, sí, sí. Bien. Claro. Matuidi es el francés. Matuidi. Bonucci, Quileni y los centrales. Perfecto. Como para dar algunos. Bien, bien, bastante bien. Bueno, ¿me tiraste la presión a mí? Te tiré la presión, Wilson. En 3... Cuando usted me diga. 2, 1... Ahora. Foto en el aire, Wilson. Descarga la foto, ahí está. Dale, perfecto. Mirá, mirá. Acá no dudo mucho, ¿sabés por qué? Ajá. Porque... Tenía dudas en la foto anterior con este, equipo. Ajá. Ah, claro. Y me parece... Sí, sí. Me parece que... Este sí es Andrés Silva, el que está arriba. Pero igual me voy a asegurar. ¿Es Liga Española? Bueno, vamos a preguntar. ¿Es Liga Española? Muy bien. Y el delantero portugués, ¿es Andrés Silva? Es Andrés Silva. Entonces estamos hablando del Sevilla. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno. Aplausos para Wilson. Bueno, empate, Wilson. Bárbaro. Aplausos. Cinco de cinco. Aplausos para Nico también. Es impresionante, Nico. Terrible. Somos inefables. No, no, terrible, terrible. Infalibles, en realidad. Terrible. Bueno, Wilson. Pero bueno, le has pasado bien, Nico. Muy bueno. Estuvo muy bueno el video. Me sorprendí con el Porto. Todavía no puedo creer que pegué el Porto. Pero bueno, ahí estamos. Te digo que el Porto y el Mónaco fue brutal, ¿eh? Yo te digo... No, terrible. Ahí estamos. Pero bueno, venimos de empate, Nico. ¿Qué va a ser? Otra no nos queda. Lo importante es que la gente le haya pasado bien, se haya divertido. Ni hablar, ni hablar. Eso es lo importante. Y que apoye tanto este video como el que está en la descripción en el canal de Azeta Games con un me gusta para que sigan viniendo los especiales. Nico, gracias como siempre. Por la Onda. Y nada, éxito para lo que siga. Meterle con todo para adelante. Un gusto. Y se vendrán muchos más juegos para divertirnos. Así que nada. Espero en el próximo poder ganarte. Y un mensaje. Un mensaje al final. Sí, 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 sí. Que Gonza no se asuste más y venga a jugar. Ah, sí, sí, sí. Porque yo le mandé mensaje, pero no. Me dijo no puedo, no sé qué. Me parece que está medio asustado. Lo vamos a hacer venir igual. Mirá, te voy a decir algo. Yo no te voy a decir lo que digo. Vas a tener que esperar a ver el video. Ah, sí. Este gesto. ¿Eh? Ahí está. Bueno, ahí está. Nada más. Lo dejo ahí. Nico, fenómeno. Gracias como siempre, de verdad. Chao, Wilson. Un gustazo. Nos vemos. Gracias, gente, por haber estado del otro lado. Abrazo grande. Suscribirse al canal si no lo están. Activar la campanita de notificaciones. Y dejarle un buen like, en serio, para que sigan los especiales aquí en el canal. Abrazo grande. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.